Evangelio de hoy, jueves 21 de octubre de 2021, primera lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 6, versículos del 19 al 23. Uso un lenguaje corriente adaptándome a vuestra debilidad propia de hombres. Quiero decir esto, si antes cedisteis vuestros miembros como esclavos a la inmoralidad y al desorden, para el desorden total, ponedlos ahora al servicio de la justicia para vuestra santificación. Cuando erais esclavos del pecado, la justicia no os gobernaba. ¿Qué frutos dabais entonces? Entonces, frutos de los que ahora os avergonzáis, porque acaban en la muerte. Ahora, en cambio, emancipados del pecado y hechos esclavos de Dios, producís frutos que llevan a la santidad y acaban en vida eterna, porque el pecado paga con muerte. Mientras que Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 12 Versículos del 49 al 53 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla Pensáis que he venido a traer al mundo paz No, sino división En adelante una familia de cinco estará dividida Tres contra dos y dos contra tres Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Padre En estos momentos de oración te pedimos que el fuego de tu amor arda en nuestros corazones Dios nuestro te pedimos el don de la caridad de un amor apasionado a Cristo que traiga la guerra, las fuerzas que quieren destruir la verdadera paz en la vida Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video Cuando hemos entendido que la esencia de ser creyentes y seguidores de nuestro amado Maestro se halla en la caridad en el apasionado amor a Dios y a sus cosas Estas palabras del Señor no deberían sonar extrañas o contradictorias Fuera de esto sino todo lo contrario Es más Cristo está empleando un lenguaje contradictorio en apariencia para dar a entender precisamente en qué consiste el verdadero amor a Él Sí, porque el amor realmente como lo ha de entender el creyente está muy lejos de ser un diluido sentimiento de afecto bonito y pasajero como una flor de primavera Más bien es como un fuego que a la vez lo enciende todo y va consumiendo una y otra cosa Es algo que se extiende que tiende por su naturaleza a expandirse con un calor con una pasión y que divide corazones fríos y mezquinos que nada más piensan en llenar sus pobres pretensiones Así es la caridad Este es el fuego del que Cristo espera que arde en nuestro corazón de quienes le amemos Está por tanto muy lejos de ser sus palabras interpretadas con la literalidad de la carne Amados hermanos hay que haber experimentado el fuego de su amor para entenderlas correctamente Pidamos saber amar más hasta ser incomprendidos por los egoístas de nuestro mundo Pidamos vivir en un estado de lucha en una lucha del que creen la fuerza del amor y consigue que el mayor número de seres humanos conozca a ese Dios que se entregó por ellos por puritito amor En esto se conocerán los demás de los que somos de Cristo Y a tener confianza en Él porque el amor siempre logrará la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte En la vigilia pascual amados hermanos hay un momento poderoso en la iglesia oscurecida cuando cada persona enciende una vela utilizando la del vecino Estos puntitos de luz se multiplican hasta que de pronto toda una iglesia brilla con luz Hoy si Jesús ha encendido una luz en tu alma transmite esa luz a tu prójimo o aún mejor a alguien con quien hayas reñido Amados hermanos tomémonos un momento para estar con Jesús en este momento de angustia y desánimo que nos presenta el Evangelio de hoy Está enfrentando el fracaso de su misión probablemente no sabe todavía con precisión cómo Dios transformará este fracaso en triunfo Pero sí sabe que habrá pena y angustia Quedémonos con Él en este momento oscuro y aprendamos del pasaje de hoy para que cuando en nuestra vida se presenten acontecimientos tormentosos sepamos que Dios sabrá utilizarlos para bien a su debido momento Jesús sabe que la pureza radical de su mensaje produce que la gente renuncie y dude y que se oponga a su mensaje Pero en estos momentos es cuando Él más confianza pone en nosotros Porque ha llegado a nosotros para ser una nueva creación Significa una muda de piel de una antigua manera de vivir Preguntémonos hoy seriamente amados hermanos si nuestra fe hace alguna diferencia real en el tipo de persona que somos y el tipo de vida que tenemos Amado Señor Tú estás totalmente comprometido en la misión de salvarnos y usas esta imagen del fuego para hablar del gran deseo de tu corazón Hoy nos dice Señor que no cualquiera puede recibir este maravilloso mensaje lo que puede traer división confusión dudas y hasta miedo acerca de acercarnos a ti Ayúdanos Señor a darnos cuenta de lo mucho que debe significar para nosotros considerar el costo que tuviste que pagar Hoy nos dice amado Señor Jesús gentil humilde y apacible que la conformidad y la armonía nunca deben ser impuestas o buscadas por sí mismas que no son un molde en el cual se puede encajar en la vida sino más bien que cuando arreglemos apropiadamente nuestra vida ambas virtudes serán el resultado Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti oremos también para que nuestras súplicas lleguen a él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre amén en este canal oraciones en video nos alegra llevarte el Evangelio cada día nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita la enseñanza es el llamamiento más importante pues Evangelio quiere decir buenas noticias queremos seguir contando contigo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares gracias